Yo confieso, yo confieso a ti Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mi, ante Dios, nuestro Señor. Amén.